El personaje es un tipo que se llama Rodrigo y que lleva 20 años sirviendo fielmente al rey Alfonso X. Y esta historia empieza cuando el rey decide que ha llegado el momento de firmar la paz con los musulmanes. Y utiliza a Rodrigo, que es un personaje que le ha sido fiel durante todos estos años, le nombra magistrado de la ciudad de Toledo en un intento de consolidar una paz muy frágil que hay e intentar una convivencia entre esas tres culturas, los judíos, musulmanes y cristianos en la ciudad. Bueno, pues todavía el personaje no está preparado, llevamos cuatro días de rodaje y estamos entrando ahí, ¿no? Pero yo pienso que ya de escritura, de guión, tiene todos los elementos como para que un actor pueda trabajar. Es decir, que la gran sorpresa en este guión ha sido que en cada una de las secuencias hay unas motivaciones y un porqué muy claro de las actuaciones y de la manera de hacer de este tipo, que es un tipo que cree en el honor, es un tipo leal a su manera de ver el mundo, ¿no? Tiene pequeñas fragilidades o grandes fragilidades. En este sentido, él estaba en la guerra motivado por una venganza, él ha perdido a su mujer y al primogénito en esa guerra con los musulmanes y eso motiva que le sea difícil digerir esa paz, ¿no? Pero entiende que ha llegado el momento también y lo entiende porque tiene más familia y pretende que el resto de sus hijos vivan en paz. Bueno, mira, la aproximación a los personajes en el lado emocional, ¿no? En su estructura interna, yo pienso que da igual estar trabajando en una serie de época que en una contemporánea, ¿no? Lo divertido y lo bueno de esto es que cuando llega uno aquí y ve esta ambientación, te colocan esta ropa, un caballo y una espada, ¿no? Volves a ser el crío que eras hace 30 de 5 años. Esto es una diversión absoluta, ¿no? Con todo el rigor histórico y con toda eso, ¿no? Las ganas de hacer bien el trabajo, pero hay una parte de divertimento muy clara en ello. Sí, estamos en un momento en el que hemos estado más tiempo ensayando todavía que rodando. Y sí, hemos estado durante más de 4 semanas ensayando con los especialistas, con las espadas y los mandobles y montando a caballo. Y ahora ha llegado el momento de rodar, pues bueno, los caballos se encuadra y tal, se comportan con más tranquilidad, pero son unos tipos muy listos, más listos que los actores y a la que hay una acción se ponen en marcha, ¿no? Y ahí estamos luchando, luchando con los elementos. De entrada como una serie muy ambiciosa, ¿no? Porque quiere retratar una parte muy importante de la historia de España, ¿no? Y en el que yo pienso que el gran reto, ¿no? Y se está conseguiendo además que el vestuario, la ambientación, la fotografía, esté todo a un nivel, eso, que está un poco más allá de lo que se estaba haciendo hasta ahora en ficción nacional, ¿no? Y en este caso, el reto de los actores es estar a la altura del resto del conjunto y ahí estamos luchando. Yo pienso que está muy bien, quiero decir que al final es un reflejo de que la ficción nacional funciona, tiene una respuesta por parte del público, ¿no? Y en ese aspecto las televisiones y las productoras cada vez son más ambiciosas, ¿no? Y quieren ofrecer algo más al espectador. Y yo pienso que esta serie tiene todos esos elementos, ¿no? Ahora falta que cuaje y que el espectador lo siga y lo siga con ganas, ¿no? Va a continuar habiendo intrigas, pasiones, amor, todo eso existe ahora y existía hace 800 años, ¿no? Pero la ambientación y todo eso esperemos que transporte al público a otro lugar. Pues mira, Rodrigo, está mal que yo lo diga, pero está un poco en el epicentro del huracán este de Toledo, ¿no? Quiero decir que en realidad tiene relación con todos. Es la mano derecha del rey, es el padre de Martín, Max Iglesias, y bueno, está ahí, Rodrigo le cuesta hacer frente a todo lo que le viene encima, digamos. Tiene una trama muy clara en la corte, ¿no? Con todo lo que se supone, con todas las intrigas para ciegas y demás. Y luego tiene un grave problema, que es que este hombre ha estado 10 años fuera de su casa y cuando llega encuentra unos hijos que no reconocen, ni a él le reconocen como padre, ¿no? Y ahí va a estar, tiene un conflicto familiar muy intenso y muy grave y un conflicto político a nivel de corte. Bueno, pues nada, un saludo para todos los visitantes de la web de Antena 3, desde la serie Toledo. Esperemos estar muy prontito en la pantalla de televisión y que el esfuerzo haya valido la pena y les guste. Un abrazo.